Música Estoy confiéndome por cantando esta canción Nunca lo que sueño puede casar Porque me ha pedido el corazón Lejos escucha mi voz Y ella dice en su cantar En aquellas noches silenciosas Tanto porque alivia mi pesar Música Y ella dice en su cantar En aquellas noches silenciosas Música Como perfume de flor Y ella dice en su cantar Para mí Cantando tristes sus sueños Cantando tristes sus sueños Cantando tristes sus sueños ¡Sí, señor!